Bájate, bájate los pendejos, mira ese pendejo de contero Ya está rápido wey Ajá, buenas ¿Cuándo pasó esto? Estamos jugando que lo hablo con Juan Ah, estaba con Demi Cookies, seguramente Demi Cookies los jalopes, ¿no? Y estaba contero Está mal configurada Está mal, está mal ¿Eso pasó hoy? Ni cagando, ¿en qué momento? El Dead lo llamó, de verdad O sea, antes de jugar con nosotros, jugó con el Mariana, con ellos Bájate, bájate los pendejos Mira ese pendejo de contero No sé qué le había pasado de esto ¿Qué? ¿Qué le hice, caballero? ¿Qué le hice? Disculpe Yo, yo soy Loloquín Yo soy Loloquín No soy niño Que no soy niño Ah, bueno, ese Lo mató y ya, lo mató la temer No, no lo mató El niño, le dicen No lo maté, no lo maté Con razón nos preguntó si tenía voz de niño Mentiras Yo lo creo, yo lo creo ¿Qué? No soy niño, solo que mi voz se chivó, la mamá Chao No, por favor, no haga público al menor Por favor, por ti Tu defensa fue nefasta, amigo La próxima vez, contratate un abogado Pero, espérate Dime, ¿quién es? Más, más ataque por su voz Lo atacaron por su voz, huevos de niñito Pero no tiene voz de niñito, ¿no? No tiene voz de niñito Solamente que de repente para otros países suena muy aniñado Y me votan ¿Por qué son así? No, chau No voy a votar Ese mi cookies, ese mi cookies, ese mi cookies Yo creo Yo creo que es Pelican Gamer Pero no soy yo No, por favor A la miércoles Soy inocente Soy inocente Mataron Mucha madre No, mamá Vámonos Vámonos Qué goto, qué goto Qué goto que llegó hasta acá Qué piolón